Oh, Dios, Poluki. Tampoco se quedan atrás, ay. Déjenme aquí, déjenme aquí. Déjenme aquí. Ya huele, Poluki, ya huele vosotros. ya no hay nada ya le pegó ¿Qué estás poniendo? ¿Qué estás poniendo? ¿Por qué estás muriendo el cariño? Alex Alex Es puro barrio Holmes ¿Qué? Tirando flujo Vamos a disfrutar otra vez Aquí en el sur centro ¿Cómo vi? Aquí en el sur centro de Chocoli Aquí en el sur centro de 51 Y la abro Ya es el sur Y el este ya está Aquí hay un Chocoloi ¿Van a poner música? En vez de un video poner música Vamos a jugar, ya no va a haber nada de música ¿Cómo jugar? Ahorita el que le toca este Tiene que hacer un baile o algo Ok, 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 ok Esta Va pasando esta Va pasando esta Ya cállate Ya cállate En vez de un lado Para acceder En vez de un lado Ya está Lejos de un lado Ya está ¿Qué? En vez de otro lado Aqui en el este ¿Están de acuerdo o no? ¡Sí! ¿Vamos a participar? ¿Sí o no? ¡Sí! El que le toca... El que le toca... Va a bailar, va a hacer una... ¿Cómo se dice? ¿Dinámica? Pues entrale, güey. Venga a bailar, el baile del perrito. El baile del perrito. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Pásalo, pásalo, pásalo. ¡Jajaja! 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 Pero eso no se vale porque tú vas a estar viendo. ¡No! Tú tienes que ir allá afuera. ¡No! ¡Él tiene que estar tapado con sus ojos! ¡Él tiene que estar tapado con sus ojos! ¡No, mejor échalo para afuera! ¡Sí, pues sí! No, otra vez hay que repetirlo, ahora sí. ¡Yo te tapo tus ojos! ¡Jajaja! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero poquito, poquito! Ahí esta ¡Ahí esta! ¡Ahí justo! ¡Ahí esta! ¡Ahí me voy! ¡Ahí está! ¡Cierra los ojos, cierra los ojos! ¡A ver si! Esperá, espera. le tocó le tocó a la gente no tienes que empezar pasenlo para acá otra vez pues ahí está no está viendo ahí está una silla para allá ya está un poco te pasa también la buena de la confianza por favor ya está otra vez que sigan o no un chiste un chiste una dinámica andale como que una dinámica como si el caso que estaba acá estaba acá no hombre dale hombre como canta hombre tú canta bueno yo le voy a hacer de rango tirador no bueno mueve la colita Tigra Lopez la mano se traga te toca chino ándale si te quieres chino por favor no me vayas a dejar envergüenza ándale chino 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.